Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video más el día de hoy vamos a ver que son los Elias y como podemos sacarle provecho los Elias en Linux básicamente son apodos los cuales asignamos un atajo a una instrucción que tal vez es muy larga y pues es muy tedioso estarla escribiendo, por ejemplo puede ser que tu trabajes en una carpeta que tenga un pad muy largo y pues realmente es una tediosa tarea el estarlo escribiendo cada que tu reinicias tu equipo o que vas a empezar a trabajar entonces podemos hacer un Elias para que al teclear simplemente un atajo pues vaya ese pad que está muy largo entonces esa es una tarea sencilla, obviamente podemos ejecutar también otro tipo de instrucciones vamos a hacer un ejemplo de como funcionan estoy aquí en mi consola, en mi sistema de directores principal digamos que queremos ir a nuestra carpeta de documentos pues hacemos un C de documentos esto digamos que queremos guardar en un Elias entonces ponemos Elias ponemos el shortcut que en este caso sería, no sé, D le ponemos igual y dentro ponemos la instrucción que va a ejecutar que en este caso es C de documentos ok, entonces aquí se va el home y se posiciona sobre la carpeta documentos esto es todo lo que tenemos que hacer le damos enter y registra nuestra Elias si escribimos la letra D pues se ejecuta la instrucción y se va al directorio de documentos así de fácil es usar los Elias obviamente esto tiene más alcances puedes hacer más cosas ahorita vamos a hacer un ejemplo a ver como le podemos sacar provecho uno de los inconvenientes de esto es de que si tu escribes así los Elias al momento de reiniciar tu terminal pues ya no se van a guardar los cambios es decir, se pierden tus Elias podemos aquí escribir de nuevo D y vemos que no accede al directorio de documentos entonces, ¿cómo hacemos que esos Elias perduren? que no se pierdan? pues podemos utilizar el archivo de configuración de nuestra terminal y ahí meterlos de hecho es ahí donde se recomienda meter todo esto ¿dónde es que se encuentra ese archivo? pues se encuentra aquí en nuestro home pero está oculto esto supongo que si tienes un sistema Linux aquí debería de estar se llama bash rc es este que está aquí, ok entonces vamos a editar ese archivo con nano es un archivo de configuración puedes hacer más cosas pero bueno vamos a ignorar eso nos vamos hasta abajo y aquí mismo vamos a escribir nuestro Elias el mismo que hicimos ahorita ¿no? que se documentos entonces guardamos con control o y salimos con control x tenemos que reiniciar para que surgan efecto los cambios escribimos D a ver si se guardó y vemos que está ejecutando el comando entonces de esta manera podemos hacer que perduren nuestros Elias ahora una de las formas recomendadas es hacer un nuevo archivo vamos a ver si existe vamos a hacer un filtro aquí por todos los archivos con .ash tenemos tres archivos el archivo de configuración otros dos más hay un archivo que bueno ya se encuentra inclusive aquí declarado que se llama bash Eliases este archivo es un archivo digamos exclusivo para que tú metas todos tus Elias entonces si no se encuentra vamos a crearlo como te comento esta es otra forma de hacerlo la ventaja de esto pues es que es un archivo externo si en algún momento tú vas a migrar el sistema pues lo puedes portar ese archivo entonces así te evitas estar portando también tus configuraciones de la consola entonces aquí ya he creado este archivo vamos a ver si ya se creó ya se encuentra aquí y vamos a editarlo ok entonces vamos a usar nano metemos nuestra contraseña y vamos a aquí a meter los Elias por ejemplo podemos meter otro nuevo uno que se llame ok y vamos a meterle no sé que vaya a la carpeta de descargas así sería entonces lo guardamos salimos recuerden reiniciar y escribimos ok a ver si lo detecta y se va a la carpeta de descargas entonces está funcionando correctamente ya sería cuestión de que pues tú hagas todos tus Elias que necesites y los pongas en ese archivo ahora vamos a hacer un ejemplo digamos yo recurrentemente pues voy a empezar a trabajar necesito montar un servidor local necesito abrir mi editor de código y también necesito no sé ejecutar una tarea de gol por ejemplo yo podría hacer todo esto con un Elias voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que vean realmente las posibilidades que hay con esto voy a irme nuevamente a mi archivo de configuración bash aliases vamos a editar y aquí vamos a escribir un nuevo Elias ok entonces como te comentaba pues tengo tres posibles procesos que hago por ejemplo el primero es ir a montar mi servidor que eso lo hago con sudo opt lamp lamp y le pongo start entonces este es un comando que utilizo esto lo que hace pues es montar mi servidor apache entonces vamos a hacer un Elias que haga todo por ejemplo vamos a ponerle montar igual vamos a ponerle aquí esta instrucción de montar el servidor entonces va a iniciar el Elias y va a ir a levantar este servidor local entonces hasta ahí ya tenemos un proceso para separarlos podemos poner punto y coma y seguido de otro ahora la siguiente cosa que necesito hacer es abrir mi editor de código para yo abrir un editor de código que utilizo VS Code pues simplemente escribo Code y pongo la carpeta o el directorio aquí que en este caso el proyecto yo por acá ya tengo un proyecto entonces vamos a meter la 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 ruta yo por ejemplo aquí tengo en mi home tengo mi carpeta de mi servidor local y tengo por acá un proyecto voy a poner uno uno que ya tengo por acá listo y pues básicamente sería esto simplemente abrir con el editor de texto pues en este caso la carpeta inclusive esto si yo lo hago aquí pues me abre el editor de texto mira aquí lo está abriendo ya listo entonces este es otro proceso voy a cerrar el editor ya lo cerré este sería otro proceso entonces vamos a ponerle punto y coma y vamos a encadenar ahora montar la tarea de gol en este proceso yo ya tengo yo ya tengo pues un gol file en donde ya se monta el servicio para para trabajar sobre la maquetación del sitio de esto que estoy realizando entonces voy a enseñarles la ruta aquí esto no es importante se encuentra por acá se encuentra aquí y se encuentra aquí ok entonces lo que hago aquí pues es ir a la carpeta y una vez estando en la carpeta pues ejecutar gol para que se monte mi servicio entonces esto yo también lo podría encadenar voy a copiar todo esto el pad de ir a esa carpeta y lo podría poner aquí en una tercera instrucción de mi helias entonces va a ir a esa carpeta que como pueden ver es un pad muy largo y aparte de eso vamos a poner que ejecute aquí mismo ya gol ok para que monte el servicio entonces así quedaría listo digamos un helias para hacer estas tres cosas en un mismo comando entonces guardamos el archivo para probarlo nos salimos y vamos a ver si funciona vamos a reiniciar aquí y vamos a poner ahora si montar que era como se llamaba entonces vamos a ver si funciona ok ok aquí vemos que empieza ok listo como se puede dar cuenta ya ejecutó las tres cosas vamos a analizar lo que hizo inicié el servidor que aquí al parecer yo la tenía iniciado no es necesario volver a iniciar abrió en este caso el editor si vieron lo lanzó aquí ya me encuentro sobre mi proyecto y al mismo tiempo pues también levantó lo que es el el servicio de gold entonces obviamente al abrir el servicio de gold me abre automáticamente el navegador y aquí ya va a empezar a cargar lo que es el el proyecto entonces de esta manera podemos automatizar hasta cierto punto procesos y pues de una manera muy sencilla teniendo una una elias entonces hasta aquí dejamos este video espero que te sirva si te gusto compártelo regálame un like un comentario y nos vemos en el siguiente chao chau